Frente del balón. Frente hay tres jugadores. Cuatro, hasta cuatro. Sánchez ahí que vemos. Atento Monterroso. Atento Monterroso. Cuidado con Choca y Pasta. El Aya se da. ¡Gol! ¡Gol! Todavía no ha encontrado ese juego que le permita llegar al empate más bien. ¡Gol! 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 ¡Ronaldo! A ver, Tatoro Tantarico en Ferreñafe para el ingeniero Osvaldo Minguillo, Coronado también en Ferreñafe. Y un saludo para la señora Ester Coronado. ¡En la salida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tumbecido! El parque de Mesón, el muro. ¡Eguar! ¡Cuidado con el ataque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tumbecido! ¡Gol! ¡Ferrocarril! Ahí está Mardin. Diverdido Mardin. Noventa recupera balón. El cuadro. Castro. Se va Castro. Amaga Castro. Se requiere llevar a Emanuel Gutiérrez. ¿Qué tal golazo, señoras y señores? Es un golazo. Un golazo de larga distancia. No hay quinto malo, ¿no? Lo decíamos. Que no había quinto malo. Y ya ha conseguido el quinto gol. Lamentablemente, Norri y todas esas personas que nos tiene acostumbrados el equipo, como repito, de Batangrante. Y ahí pues la goleada de cinco goles a cero, que podrían aumentar en estos momentos, digamos, a favor del ferrocarril. De ahí viene el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú vecinos! A los 45 minutos.